¿Qué es el Partido Socialista? Es necesario para la unidad popular, para la consistencia política ideológica, que si el Partido Comunista sigue haciendo el planteamiento del marxismo-leninismo, allá ellos, yo no voy a pelear con ellos. No, no, no. Ahora, el Partido Socialista no va a tomar las banderas del marxismo-leninismo, porque eso es un dogma que ya pasó. Tenemos que crear nuestra doctrina. El que no esté de acuerdo con eso, tiene toda libertad. Y si no quiere estar aquí, que se vaya para el Partido Comunista, donde tienen unos libros y unos dogmas, marxismo-leninismo. El mismo papel de la clase obrera, hoy en día, es otro. Ya aquello de la clase obrera, ¿cómo se llama, Juan? Motor de la historia. Ya el trabajo hoy es otra cosa. Es distinto. Mire, Fidel Castro, que es comunista, es comunista, pero Fidel Castro es un ejemplo de un hombre que a sus 81 años piensa en el siglo XXI, piensa adelantado. Y él me dice, Chávez, mira, bueno, sí, estas posiciones y esto, pero el mundo de hoy es distinto, el mundo de la informática, la telemática. Carlos Marx ni podía soñar en la telemática, era otro mundo. Y era otro mundo. Entonces, toda esa dinámica mundial, el mismo tema del cristianismo. Mira, Daniel Ortega, oigan esto que me dijo Daniel, lo voy a hacer público, hablando allá en la Plaza de la Revolución. Yo le pregunto, Daniel, y aquella, esa catedral, una catedral muy antigua, la de Managua, hay una cruz ahí. Entonces, él me confió lo siguiente, mira, Chávez, Hugo, me dice él. Fíjate, fíjate, aquí mismo estaba Fidel hace 17 años, 27 años, cuando se cumplió el primer aniversario de la Revolución, es decir, 19 de julio de 1980. Fidel fue a Managua. Y ahí mismo hicieron un acto. Y me dice Daniel que Fidel, le dijo, mira, Daniel, la catedral estaba destrozada por la guerra, los bombardeos y todo. Y Fidel le dijo, Daniel, ¿qué vas a hacer con la catedral? Y Daniel le dijo, no, no, no. Esa catedral que se quedó destruida. Destruida se quedará. Es oscura, no sé qué y tal cosa. Fidel y que le dijo, Daniel, te recomiendo que le hagas su catedral al pueblo. Porque más allá del cura tal o cual, el pueblo es creyente. Y Daniel me dijo que él no le hizo caso a Fidel. Y dejó eso en el suelo. Me dijo, fue un error. Fue un error. Daniel Ortega hoy es cristiano. Era ateo. Era ateo, hoy es cristiano. A punta de contacto con el pueblo. Se hizo cristiano. Porque el pueblo pobre de Nicaragua, sobre todo los pobres. Bueno, y nosotros tenemos una gran fe en Cristo. Cristo, Cristo Redentor. Entonces, nuestro socialismo debe ser, así digo yo, cristiano. Debe ser bolivariano. No marxista, leninista. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo mi camarada y buen compañero, Raúl Isaias Baduel, en su discurso.